Oye mi pala que lo que tú estás pensando Que a todo el mundo tú lo estás mirando raro Quiero decirte voy a ti la calidad Escuchas bien lo que te voy a administrar Llega la pachanga y el axilón Te entrega de abrigo tu corazón En tu grito me las llaves para nuestra pasión No pierdes tiempo ni que vivir y vivirá Que tienes un grito que te quieres cantar Es un grito que te ama Es un grito que te ama Suelta el jaqueo Suelta la droga Suelta la calle ¡Cucha de Cristo! Mi hija dice que el joven no se nota ¡Pasa balón! Oye, 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 oye ¡Pasa balón! ¿Verdad, que yo soy lindo? ¡No! Dame ese pato Dice ¡Qué lindo de ti! ¡Ja, ja! ¡Eso es chapsín! ¡Eh! ¡Pasa balón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!